Cuatro jornadas que disfrutamos de estos 15 años del Carnaval de Mitandil. Un año muy especial porque bueno, son 15 años ininterrumpidos de esta fiesta que también se conjugan con 100 años del club, donde lo hacemos en sus puertas, el Club Ferro y 33 años de para nosotros una flor que es emblema de la ciudad como es Flor de Murga. Así que bueno, muchos motivos para celebrar. Realmente vivimos cuatro jornadas maravillosas. El día domingo tuvimos una lluvia intensa que nos hizo terminar anticipadamente, pero bueno, luego pudimos disfrutar, ver las producciones de todos los grupos que se preparan durante todo el año y hoy bueno, hacer todo el desfile con la quema del Rey Momo. Ha sido un fin de semana más que positivo para Tandil, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, es el fin de semana con el feriado de Carnaval. Se aprovecha a disfrutar la ciudad y realmente esta fiesta reúne a muchos vecinos, pero también a mucha gente que nos visita, que hace que nos encontremos en esta llamada venida del encuentro. Y ahora por último a trabajar y pensando ya en Semana Santa. Sí, así es, nosotros tenemos todo el calendario, ya tenemos pronto Semana Santa y luego bueno, con todos los ciclos, el mayo teatral y todos los ciclos que continúan en el año. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!